Daniel Quintero, exalcalde de Medellín e impulsor del partido Independientes, estuvo de visita en Barranca Bermeja y expresó su apoyo al candidato a la alcaldía, Jonathan Vásquez, resaltando que algunas de sus propuestas se han implementado exitosamente en la ciudad de la eterna primavera. Respaldo que por su parte, el aspirante al primer cargo de los barranqueños recibió con total agrado. Muy contento de haber venido acá a apoyar, a sumar a Independientes de frente, apoyando a Jonathan Vásquez que va a ser, si Dios quiere, próximo alcalde, un joven con unas propuestas potentes, poderosas para transformar el municipio con ideas que ya hemos implementado de forma efectiva en Medellín. Con este respaldo que recibimos del partido Independientes y de Daniel Quintero, la verdad esperamos es que toda Colombia ponga los ojos sobre Barranca, Barranca Bermeja es el corazón de este país, aquí está la empresa más importante de Colombia que es nuestra refinería y de verdad que los habitantes de Barranca Bermeja necesitamos la ayuda del gobierno nacional. Por otra parte, el candidato dio a conocer de primera mano que la lista del Consejo Distrital Cívicos fue avalada por el Consejo Nacional Electoral, por lo que queda libre de cualquier demanda. Acaba de enviar el abogado la resolución donde ya el CNE absuelve a la lista, la lista sigue en pie, sigue en firme y vamos a tener, ojalá Dios lo permita, dos o tres concejales del Movimiento Cívicos que es un movimiento que también está acompañando esa campaña de Jonathan Vásquez. Por último, Jonathan Vásquez invitó a los barranqueños a salir masivamente a votar el próximo 29 de octubre. Y la invitación es a que este 29 de octubre salgamos masivamente a votar. La pelea no ha sido fácil porque nos estamos enfrentando a unas maquinarias políticas y económicas que llevan más de 30 años apoderadas de la ciudad, pero yo sé que Dios está con nosotros, los que nos van a dar la oportunidad y que con ustedes barranqueños vamos a escribir juntos un nuevo capítulo en la historia de Barranca Bermeja. El candidato continuará recorriendo las calles del distrito en compañía de su avanzada, invitando a los barranqueños a que lo apoyen en los próximos comicios.